Bueno, bienvenidos a un momento que muchos estabais esperando y es la review a lo que vendría siendo Magic and Mayhem de Cubecraft, ¿vale? A ver, deciros que esta review voy a intentar que sea positiva, me he pasado absolutamente todo el juego, de hecho estas son mis características para que podáis ver Nivel 765, todos estos son mis niveles en las distintas varitas, todos estos son mis atributos, ¿vale? Y pues nada, con esto me despido de esta modalidad de juego hasta que la vuelvan a actualizar Y pues nada, me gustaría simplemente mostrar un poquito de esta modalidad a toda esa gente que a lo mejor no la ha jugado y tal Maravilloso Y pues nada, deciros que vamos a empezar con la review, ¿vale? Esta review va a ser simplemente hablando, ¿vale? Nada más Y voy a estar tratando sobre varios temas, principalmente voy a tener en cuenta que esto es una beta, ¿vale? Y pues decir cosas como por ejemplo que tiene pocas dimensiones o que tiene pocas misiones no es válido De hecho creo que tiene suficientes misiones como para detenerte Creo que también tiene bastantes dimensiones como para pasar un buen rato en la modalidad Y como para seguir jugando una vez te la has pasado De hecho esto está muy bien, evidentemente eso no depende de las misiones Sino más de cómo está hecho la modalidad y tal Pero he de decir que está muy bien, ¿vale? Primeros errores que he visto así más base, tipo base La puta brújula que no funciona a veces Literalmente a veces la brújula te indica lo que le da la gana En vez de indicarte para dónde tienes que ir Te indica el NPC, ¿vale? Por ejemplo pide una misión de Albert y me dice que vaya a hablar con Fiona Fiona está a tomar por culo Pero me señala Albert y es como yo, ¿cómo voy a saber dónde está Fiona? Y lo tengo que buscar en internet, lo cual es molesto Eso ha pasado, pasa en misiones como las de Jonheim En la de, por ejemplo, la primera misión de todas Que te dice el enano ese Bueno, la primera una vez has entrado en la zona de fuego Que te dice, oye, habla con tres tíos Y el tercero te lo indica, vete a saber dónde ¿Vale? Hay uno que te lo indica Que te lo indica que tienes que cruzar, no sé Tienes que cruzar a la parte de los espíritus de fuego Donde está la librería y eso evidentemente acabas de empezar Y no puedes hacerlo Y además que el personaje siquiera está ahí, ¿vale? Por otra parte, en la parte del laberinto Donde tienes que recolectar todos los faros de fuego Tampoco te los indica Te indica erróneamente dónde están los faros de fuego Y de hecho es bastante molesto también Porque son 21 Son 21, es una zona extremadamente complicada Donde hay mobs nivel 50 Donde si mueres te quitan muchísimos espíritus Como en todas las zonas, evidentemente Pero ahí hay mucha más posibilidad de morir Para jugadores Poco experimentados ¿Vale? Que es lo que me pasó a mí Que morí bastantes veces por culpa de no saber Dónde están los faros Y perdí muchísimo tiempo, por supuesto Y te tiras un huevo de rato Para hacer una misión que realmente No es tan significativa Para el proceso Y para el avance De la dimensión que es Jornheim ¿No? Realmente Pero bueno, de hecho es la misión más complicada Que yo diría de todas Por el simple hecho de que la brújula no funciona Entonces No sé si lo han hecho posta Si lo habéis hecho posta Mala decisión ¿Vale? Se hace muy tedioso Y yo en vez de hacer tediosas las misiones Lo que haría es implementar más ¿Vale? Porque creo que la misión en sí no está más Simplemente es el simple error de la brújula Que te hace perder tiempo Comprobar si la brújula está bien o mal Te hace perder mucho tiempo Te puede hacer perder hasta 10 minutos de juego Lo cual es una barbaridad Perder 10 minutos en un error ¿Vale? Y eso en varias misiones Así que ir sumando Bueno, esos errores tipo base Bueno Vale, se pueden pasar Es una beta Pero hay que recalcarlos Y hay que criticarlos bien ¿Vale? Porque no puede ser que sigan aquí Una vez hayan dos actualizaciones Estas actualizaciones No puede ser ¿Vale? Muy bien Tema Balances de maná Muy injustos Me parecen muy injustos Muy exagerados ¿Vale? Yo Balance de maná No me refiero En cuanto balance de maná Y en cuanto quita la La varita Me refiero Balance de maná Y lo que cuesta mejorarlo ¿Vale? Se han pasado mucho Con los precios De mejorar los atributos ¿Vale? Yo no puede ser que A la hora de mejorar Un atributo genérico De maná Máximo 101 Me pidan 105.000 Lo cual me parece una barbaridad Para subir solamente 20 de maná máximo 20 de maná máximo Que mi puta varita Me pide Para hacer el primer movimiento 210 Me parece una barbaridad ¿Vale? Y diréis Coño Pero es que es el nivel 100 Si Pero es que de la misma manera Que me cobras 105.000 Por el nivel 100 No deberíamos No debería subirme 20 de maná máximo Me debería subir 100 200 ¿Vale? Me debería subir eso No puede ser que Yo esté en nivel 100 Y solo tenga 2.100 De maná ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si En vuestro caso En el caso de Kuggecraft Las varitas No están balanceadas Yo me subo una varita de agua A nivel 200 Me cuesta muy pocos espíritus Mejorármela Pero muy, 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 muy Pocos espíritus Mejorármela ¿Vale? Me la pude subir de tirón Y ni siquiera Había llegado a Jorheim Estaba en La otra dimensión Que no me acuerdo Como sea En Quintenia no En la otra No me acuerdo Lo siento Estaba en la primera dimensión En la que me encontré A ver si encuentro un Alunor Efectivamente En la primera dimensión De Alunor Me pude subir la varita A nivel 200 Antes de siquiera Empezar a jugar la dimensión Para que veáis Lo fácil que es subir la varita Y lo difícil que es subir Los atributos genéricos Entonces No digo que compliquéis más Si que digo que deberíais Complicar un poquito La mejora de Varitas Reducir el consumo De esencias Para mejorar una varita Y aumentar el consumo De espíritus Ese es mi tip Para balancearlo todo un poco Y luego En atributos genéricos Mantener los mismos precios De espíritus No me parece mal Que me pida 100.000 Para mejorar Nivel 101 Ni nivel 102 Por ejemplo No me parece una barbaridad Porque realmente Nivel 100 En un atributo genérico Es algo muy muy chetado Pero por supuesto Mejorame Amplíame Lo que Las mejoras ¿Vale? No me puedes seguir sumando Más 20 de mana máximo Que es como hacías En el nivel 1 Me tienes que sumar 200 Por ejemplo Porque si no la mejoras No sirve No sirve de nada No sale rentable Y a lo mejor jugadores como yo Que si que tenían planteado Seguir jugando Pues ven que Coño Mejorarme 20 de mana máximo Es una puta mierda Siendo sinceros Es una mierda Es una mierda Para un tío que tiene la varita Nivel por ejemplo 50 Y el primer ataque Le vale 130 de mana Y tiene que spamearlo 20 de mana máximo Más Es una puta mierda ¿Vale? Sin más Es una mierda No pasa nada ¿Vale? Repito Espero que estos tipos de errores Los solucionen Y por eso los digo No los digo para criticar el juego como tal Sino que los digo porque Realmente quiero que mejoren este tipo de cosas Y que las balanceen bien Porque lo han hecho muy bien Han hecho muy bien el balanceo de Gasto de espíritus Con el gasto de daño Por ejemplo ¿Vale? De la varita me refiero En cuanto a la varita Pero en los atributos Me parece que no lo han hecho tan bien Y por eso en los atributos genéricos ¿Vale? Me parece que no lo han hecho tan bien En los atributos elementales Creo que lo han hecho bien Eh... Pero claro ¿Qué encontramos? Que solo tengo mejorado El daño de hielo Porque son los bichos de hielo Los que realmente puedes farmear Automáticamente Y por eso puedo mejorarme eso Pero que de nivel 64 Estén pidiendo casi 4 stacks De esencias de hielo Me parece muy exagerado Me parece muy exagerado Porque ¿Qué pasa? Que luego cosas como Daño de agua Que es lo que más he potenciado De largo Eh... Lo tengo muy bajo Daño de fuego Ni siquiera me he molestado En mejorarlo Daño de tierra Lo he mejorado muy poco ¿Vale? Que considero que está Muy desbalanceado eso ¿Vale? Diréis No, pero es que tienes que farmear Las esencias tal como me la polla No puedo No puedo Ser nivel 200 En varita de agua Y ponerme a farmear A jolotes nivel 20 No puedo hacer eso Tengo que ponerme a farmear Los bichos de hielo De nivel 40 Que son los que me dan Las esencias de hielo Y así puedo mejorar más ¿Vale? Evidentemente esta crítica Eh... No tiene mucho sentido Ya que supongo Que añadirán más dimensiones En donde por ejemplo Hayan bichos que te den Esencias de agua Que sean más chetados Y que estén más balanceados Para mi propio nivel Que eso sería un poco Eh... Lo mejor ¿Vale? Y así no tendríais que Modificar tanto el precio De... Eh... Los elemental atributos ¿Vale? Los atributos elementales Aún así Recomendaría bajar un poquito El precio Tema espíritus Está bien el precio Me parece justo Porque tampoco es que sean Demasiado exagerados No creo que sea demasiado chetada La ampliación Y creo que está bien La mejora de espíritus Pero sí que es verdad que Al ser ese uno de los pocos usos Que tienen las esencias Porque también puedes mejorar las varitas Pero como digo yo Esta varita no la voy a subir De nivel 200 A nivel 210 Porque me voy a tener que gastar Medio millón En mejora armada máximo Para que veáis Lo desbalanceado que está Que no tiene ningún puto sentido No lo tiene Punto No lo tiene No lo tiene Eh... Pues eso Considero que Los... Las mejoras elementales Deberían reducirse un poco el coste Diréis Claro Si haces eso Incentivas a que los jugadores Se cheten mucho más rápido Bueno Es que esa es la... Esa es la gracia De esta modalidad de juego ¿Vale? Eh... Ver como el jugador se cheta Y que esté todo balanceado Que yo no me pueda chetar la varita A nivel 200 Y tenga que estarme Literalmente 4 horas farmeando Eh... Manda máximo ¿Vale? Que no es mi caso Eh... Yo estuve más Yo estuve más Pero quiero pensar Que habrán casos que Han sido menores ¿Vale? Y tampoco quiero exagerarlo Y no quiero usar mi caso Que ha sido muy exagerado En mi caso Como... Eh... Un caso que destruya todo el juego Porque no lo es ¿Vale? Creo que hay otros casos menos Eh... Otros casos menos exagerados A los que también les habrá pasado lo mismo ¿Vale? Eh... Otra cosa Tema mazmorra final Muy bien el boss final Me ha gustado mucho Pero considero que los mobs que te encuentras por el camino Deberían ser nivel 100 De verdad Lo considero Creo que No puede ser que de la mazmorra final Lo único complicado que haya sea el boss final No puede ser No puede ser Que el único momento en donde los jugadores se mueran en la mazmorra final Sea única y exclusivamente con el boss final que es nivel 700 No puede ser ¿Por qué? Porque todos los mobs que son Que hay Un Wither Un par de Golems Y ya está Está guay Que hayáis añadido la opción de revivir Me mola muchísimo Pero molaría usarla en la primera ronda Molaría que en la primera ronda Donde te encuentras los ajolotes Nivel 40 Te salgan nivel 160 Y te metan una hostia Y te quiten la mitad de la vida Molaría eso Porque es la Es la dungeon final Es la dungeon final Si es la primera dungeon Hacedmelo Hacedmelo saber Pero es que es la dungeon final Si es la primera dungeon Coño Bajate el nivel del boss final Si es la primera dungeon Pero como es la dungeon final Subirme No tengáis miedo a subir el nivel de De los mobs que te vas a encontrar por el camino Somos 4 jugadores Y mínimo 2 Creo Creo que como mínimo 2 o 3 O sea Podemos de sobras Contra bichos nivel 100 100 Perfectamente La gente que va ahí No va con staff bajo No lo va Ha pasado por el laberinto O sea No puede ser que el laberinto Que los bichos del laberinto Sean más peligrosos Que los bichos Los bichos Digo comunes De la Dungeon final Es que de la dungeon final Lo único complicado Interesante que hay En cuanto a Uso de Herramientas Uso de cabeza Porque se complica El juego Sea el boss final Eso no puede ser Eso no puede ser Vale Entonces deberían subir también Los bichos que te encuentres por el camino Molaría que en la segunda ronda Un compañero se muriera Un compañero se muriera Y tuvieras que usar La mecánica de revivir el compañero En la segunda ronda No puede ser que llegues al final Todo es nuevo Un compañero se te muere No tienes ni puta idea Que lo puedes revivir No puede ser A mi no me ha pasado Pero estoy poniendo el ejemplo Vale No puede ser que todo sea nuevo En la lucha del boss final Tienes que irte lo encontrando Poco a poco Que es lo que hacen Realmente en la dungeon final Pero no No se ponen en práctica Las mecánicas tan chulas Como revivir a un compañero Que mola una barbaridad Me gusta muchísimo La mecánica De verdad lo digo Y sé que parece muy simple Y tal Pero me mola mucho Porque realmente se nota Que hay trabajo en equipo Y que realmente necesitas A tus compañeros Para pasarte a la dungeon Lo cual es cierto Para pasarte el boss final Los necesitas Pero pasarte todas las otras salas Para nada Para nada Y no es que yo tenga La armadura nivel 200 No es que yo tenga La armadura de Vampirism Y que vaya hiper chetado No es eso No es eso Es que los mobs son fáciles Son fáciles Sin más Son fáciles No hay más No hay más O sea Yo fui chetado a la dungeon final Por el boss final Porque por los mobs Que me encuentro por el camino Son muy fáciles ¿Vale? Quitando esto Ahora diréis Joder Te está siendo súper duro Estás metiendo un montón de críticas Deciros que todo lo que no he criticado Me parece una locura Me parece 10 Tema misiones Me parecen un 10 las misiones ¿Vale? Problema Ya que las he mencionado No dan recompensas La gran mayoría de misiones que te dan Te dan una recompensa De una armadura Que oye Cada uno la usará A su placer Yo no le he dado mucho uso Pero no voy a criticar ese apartado Pero te dan una armadura Y 5.000 esencias Y hay muchas misiones Que no te dan nada Este tipo de armaduras Por ejemplo Esta armadura me la dan Son armaduras finales Esto Es también una armadura Bastante Bueno No tan final esta realmente Pero es que estas misiones Del centro Pues las hice más tarde Y pues bueno Me coincidió así Pero lo máximo que han mandado Son estas dos armaduras Por un par de esencias Y tal Y ya está Y 15.000 esencias en total O 20.000 O algo así En total de todas las misiones No puede ser Cada misión te debería dar 10.000 esencias Misión básica 10.000 esencias Para que se chete un poco el jugador Para que pueda mejorarse La misión del rey Que te da 10.000 esencias Creo Que te dé 10.000 esencias No perdón 10.000 espíritus Me estoy liando Que te da 10.000 espíritus Pues que te dé 100.000 O que te dé 1.000.000 Es la misión final De la dimensión De Jonheim Vale Tiene que estar chetado Tiene que ser chetado Te tiene que dar 1.000.000 Si Si me guardarme un atributo Genérico De nivel 101 A nivel 102 Me vale 105.000 Por la misión final De la dimensión De Jonheim Me tienes que dar Más de 100.000 Vale 5.000 he dicho Más de 100.000 Vale Porque si no No está balanceado Las misiones No tiene sentido hacerlas Simplemente Sirven para avanzar En el mundo Pero no te mejoran A ti como jugador Vale La única La única manera De mejorarte a ti mismo Como jugador Es farmeando Y eso no mola Eso no mola Las misiones Muy guays Vale Tienes que Recolectar esencias Tienes que ir a matar X bicho Tienes que conseguir La llave mágica Que te sueltan Solo los golems Que se encuentran Solamente en Trades específicas De hielo Tienes que Yo que sé Tienes que pasarte La dungeon final Para conseguir X varita Tienes que encontrar Un vendedor Para comprar la varita De hielo Mola mucho Mola mucho Pero no mola Que no te den recompensas Porque la primera La segunda La tercera misión Dices coño No te den recompensas Porque estoy haciendo El tutorial Y entiendo que no me den Recompensas Porque me están enseñando A jugar Pero cuando ya llevas En todo Si en los comentarios Pensáis de verdad Que hay algo Que no tenga razón Ponerlo Por supuesto No tengo ningún problema En hacer una segunda review Más Más bien hecha Y enviársela a Cubgrass Para que realmente la vean ¿Vale? Quitando todo eso Creo que Hay muchas varitas ¿Vale? Y creo que las varitas Tienen poco uso Tienen poco uso Creo que Yo me he mejorado Una varita nivel 200 Y creo que todas las demás varitas No las he usado para nada Excepto la varita de vacío ¿Vale? Y esto es una lástima Porque las varitas Tienen ataques Muy interesantes No lo digo De broma Tienen ataques Muy interesantes Pero claro Es que cuando tienes Una varita ya chetada Las otras cuatro No las usas Eso hay que encontrar Un problema ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo Bichos de agua Que uses la varita de agua Y no le quitas vida Que sean inmunes A la varita de agua Directamente inmunes ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Y que tengan que usar Los jugadores La varita de aire O que En vez de ser inmunes Coño Así que verdad Acabas de empezar el juego Luchas contra ajolotes Y te dan la varita de agua No tiene mucho sentido Que sean inmunes ¿Vale? Pues que Sea poco efectiva Que Que yo use una varita A nivel 200 Yo quiero que Este tan balanceado Que yo use una varita de agua A nivel 200 Contra una ajolote Nivel 40 Y no lo mate Necesite tres golpes Para matarlo O dos ¿Vale? Que use el remolino este Y no lo mate No tiene sentido Que no lo mate Que el ajolote le de tiempo A golpearme Por tonto Por usar una varita Que no se debe usar Contra ese tipo de mob Y que por ejemplo Pues contra un ajolote Pues usas La varita de hielo Para matarlo Contra un mob de fuego La varita de fuego Que no le quite Nada de vida Y que la varita de agua Si que le quite Mucha vida Por ejemplo ¿Vale? Y eso haría Que los jugadores Se mejorasen muchísimo más Todas las demás varitas ¿Vale? Porque si no Como veis Varita a nivel 200 Y las demás Las he mejorado Pues porque Porque mira De manera aleatoria Pero es que no las uso No las uso Las uso un poquito Porque son nuevas Por la tontería Tal Oh mira Esta suelta un rayo Voy a soltar un poquito Los piquitos Que quitan mucha vida Y tengo mucho mejorado El daño de hielo Gracias a farmear Muchos bichos de hielo Pero no me sirve de nada No me sirve de nada Porque uso este ataque Y quita un tercio De lo que quita este Y no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido La varita de vacío Considero que está muy bien Para farmear a FK Y muy buena decisión Porque evidentemente Estar farmeando constantemente Le quita un poquito La gracia al juego Considero que es una buena Recompensa para el final Considero que el teletransportador También está Increíblemente guay Vale Creo que está muy bien Hecha la varita del vacío Pero considero que Todas las demás Son un poco inútiles Una vez ya tienes Una varita chetada Lo digo tal cual Son inútiles No sirven de nada Vale La gente las mejora Por mejorarlas Porque les hace gracia Porque les gusta Esa varita estéticamente Pero no sirven de nada En cuanto a efectividad No sirven De verdad Cuando tienes una varita chetada Y las demás están Nivel bajo No sirven Y por eso digo Que no queréis meterle inmunidad A un tipo de bicho Porque ya habéis puesto La varita de agua Al principio Y los ajolotes Pues están en el principio Y eso sería un poquito Putada cambiarlo todo Pues en vez de meter inmunidad Meter efectividad Meter efectividad Hacer que una varita de agua Quite muchísima más vida A un bicho de fuego Subirle lo Subir las estadísticas De los bichos Y que se complique Simplemente Además que tampoco pasa nada Porque si al principio Al luchar contra ajolotes de agua No sea poco eficaz La varita Simplemente podéis coger Los ajolotes iniciales Que son nivel 1 Bajarles la vida un montón Y así estaría balanceado Y no se desbalancearía Con todo lo demás Simplemente Pequeño Para los programadores Que están haciendo eso Una pequeña Idea Que se me acaba de ocurrir ¿Vale? Pues nada Yo creo que he criticado Todos los aspectos Que he ido encontrando Considero que el efecto De suerte Tengo Tengo el nivel de suerte Nivel 74 Y considero que Debería ser más específico Considero que cosas como estas Deberían ser más específicas Por ejemplo Suerte Coño Valor actual Más 730 Considero también Que no está bien Que me mejore más 10 Por 50.000 Que es lo que hacen en un inicio No me parece bien No me parece bien Pero bueno Nivel 730 Valor actual Coño Sí ¿Y qué significa eso? ¿Vale? Muy bien ¿Qué significa? Tipo Me deberían especificar Un mob te puede soltar De 4 a 6 esencias Gracias a eso De 4,3 a 6,5 esencias de X tipo O tiene Un 3% de soltarte la armadura chetada Por ejemplo Te debería hacer ese tipo de especificación La armadura chetada La que darle 40.000 espíritus 10.000 Depende del nivel de la armadura ¿No? Y del bicho que hayas matado Con el que has conseguido esa armadura chetada Te debería especificar ese tipo de cosas Porque Coño Más 740 de valor de suerte A ver Supongo que es mucho Porque tengo la suerte en nivel 70 Pero no No sé muy bien Qué estoy mejorando exactamente ¿Vale? Y eso molesta un poco Porque con el daño Sí que te lo especifican Lo puedes ver Porque te marca el daño que haces Que está muy bien Que te marca el daño Te marco los críticos El crítico El golpe crítico También lo ves Pero claro La suerte no la ves Y es un pequeño error que Yo estoy mejorando la suerte Y digo Coño No sé si estoy mejorando O no está haciendo nada O no sé si funciona ¿Sabes? Luego Cuando lo tienes nivel 70 Sí que notas un poco Que te sueltan más armaduras chetadas Y tal Notas que te dan un poquito El doble de esencias Que considero que Que debería llegar un punto En donde la suerte Te sueltase Más esencias ¿Vale? Podéis hacer dos cosas O Reducir el consumo De esencias Para los elemental atributos ¿Vale? Los atributos elementales O Hacer que la suerte Te haga que te suelten Más esencias ¿Vale? No puede ser que yo sea Nivel 70 en suerte Y me sigan dando Tres esencias O dos esencias No sé si te pueden soltar Tres Que me suelten Dos como mucho Que algunos Te van a soltar una ¿Vale? No puede ser Te deberían dar Cinco, seis, siete Tranquilamente Es nivel 70 Me he gastado prácticamente Más de dos millones En mejorar eso Prácticamente Millón y medio ¿Vale? De espíritus Te deberían soltar Seis esencias Porque llego Porque si no No puedo mejorar Los elemental atributos De manera cómoda ¿Vale? Estoy dando muchos tips Muchos consejos Evidentemente Utilizar todos los consejos Terminaría haciendo Que estuviese desbalanceado Yo estoy diciendo Simplemente Ideas Con las que Podrían cambiar El juego Diferentes propuestas ¿Vale? Evidentemente Si me bajas El consumo De esencias En los elemental atributos No me desbalancees La suerte Porque entonces Se va a desbalancear Todo y va a ser Demasiado fácil Y el jugador No lo va a tener complicado Y no va a ser Divertido ¿Vale? Y creo que Ya está todo bien ¿Vale? Tema dimensiones Antes he dicho Que no las iba a criticar Por tema que es una beta Y tal Pero es que Considero que no hay Nada que criticar Considero que las estructuras Están muy bien Los bichos están muy bien Animados No hay ningún tipo De error ¿Vale? Siempre y cuando Tengas conexión Que eso no depende Del servidor ¿Vale? Pequeño apunte Las misiones Muy bien Excepto que no te dan Buenas recompensas Los portales Muy guays ¿Vale? Y nada Molaría que te diesen Una mochilita Molaría que te diesen Una mochilita Para guardar Esencias Básicamente Mochilita de esencias Que solamente Puedes guardar esencias Ahí ¿Vale? Dices coño ¿Por qué no me dejas Guardar una varita? ¿Por qué no? Porque una varita Es un ítem Que lo guardas En el ender chest El ender chest Es para llenarlo De armaduras No de esencias Que me den una mochilita Para guardar esencias Y que la mochilita Valga 5 millones Por ejemplo Porque ¿Para qué necesitas Guardar esencias Cuando eres un jugador Principiante? Para nada Lo necesitas Cuando eres chetado Pues que me valga 5 millones La puta mochila De la misma manera Que pagué 400 mil Por esta varita de hielo Creo Si mal no recuerdo Pues quiero pagar 5 millones Por una mochila Y no los tengo ahora Tengo 2 millones 300 mil Quiero pagar 5 millones Por una mochila Porque me es útil ¿Vale? Quitando eso El valor de precios De venta de precios En el mercado Me parece correcto Creo que el valor De las esencias A la hora de venderlas Son demasiado Poco valiosas ¿Vale? Creo que deberían Tener más valor No considero Que se deberían Poder comprar Hay jugadores que dicen No es que se deberían Poder comprar No considero eso Correcto Creo que Está bien que se farme Cada tipo de esencia En su tipo de zona Y no se me ocurre Nada más ¿Vale? Evidentemente Habrán otros fallos Considero que La gran mayoría De 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 Tiendas No sirven para nada Y se les da muy poco uso Las pociones de salud Pues puedo llegar a entender Que tenga su uso Yo no he usado Ni puta vida Pero Yo no he usado Ninguna Como os digo Las de mana También deben tener su uso El tema Armaduras de resistencia Se les da muy poco uso El tema Armadura de mana Se les da muy poco uso ¿Por qué? Porque ya está La armadura de Vampirism ¿Vale? Y es una lástima Porque Se ve que No están para principiantes Sino que para jugadores Finales también Porque esto vale 100 millones Esto es para un jugador Realmente que va chetado ¿Vale? Y considero que Coño Es una pena Que hayan hecho Estas armaduras Y nadie las usa Así que deberían Encontrarles Una cierta utilidad ¿No? Debían hacer que Ciertas armaduras Funcionasen Con ciertas mecánicas Que Te incentivasen A usar un tipo de armadura Y otro tipo de armadura También considero Que el Ender Chest Debería ser Exageradamente Más grande ¿Vale? Deberían cambiar El datapack O como sea Del Ender Chest Y que el Ender Chest Fuese un Un 9 por 9 Fuese algo Realmente grande ¿Vale? 9 por 9 9 por 9 Porque lo usamos Para guardar armaduras ¿Qué pasa? Que si yo ahora me compro Dos armaduras más Es que me he gastado El Ender Chest Y encima tengo que usar Espacio de mi inventario Que me compro Cinco armaduras más Me quedo sin espacio Y eso es una putada Otro error que he visto No puedo eliminarme Armaduras ¿Vale? Yo encontré un tip ¿Vale? Por ejemplo Vamos a suponer que Esta esencia Es una armadura Y encontré un tip Que pues bueno Para eliminar Claro Esto es un poco putada Porque Hemos desplegado Las esencias Que no es Vale Vamos a suponer que Esta Esencia De No quiero gastar Ninguna esencia Tío Me da pena Vale Supongamos que Estas esencias de agua Estas dos esencias de agua Son una armadura No la puedo dropear No me la puedo quitar Del inventario Tengo que venderla O sea Es muy tedioso Venderla No puedo liberar el espacio Pero si que puedo hacer así Pim Abrir el inventario O sea Cerrar el inventario Y Cerrarlo Ahora me ha salido un mensaje La primera vez que me aparece La verdad No me había aparecido antes Esto es nuevo Ya Ah no Ahora no lo estoy dropeando Porque esta esencia La tenemos Pero quiero volver a ver Ese Ese mensaje A ver Ups Y doy el pedadito You're gonna get it back From your mailbox Vale Esto no pasaba antes Esto no pasaba antes Bueno Pues considero que debería haber Un apartado de basura O algo Para tirar desde cualquier lugar Del mapa Las Las esencias Y este tipo Hostia Esto no Esto no servía antes Ya os lo digo Esto no funcionaba antes Muy bien Porque lo habéis arreglado Y la verdad Es que pensaba que el mailbox Era para enviar cartas No para esto Pero muy bien hecho Pues nada Yo usaba ese tip Para tirar la basura Y ya está Que creo que ya no funciona Una lástima Pero bueno Y pues nada Deberí añadir algún mecanismo Para vender las Las armaduras Porque no puede ser Que yo tenga que ir Con el inventario Con el inventario así Por miedo a coger armaduras Porque es muy tedioso Venderlas luego ¿Vale? Porque es tedioso Vender las armaduras Considero que el vendedor Te debería dejar un inventario entero En vez de ir vendiendo Item por item Te debería abrir un inventario Rollo Un cofre El inventario Un cofre Rollo esto Y yo hago así Pim, pim, pim Esto Pum Vender ¿Lo quieres vender todo? Sí Venga Ya está Y así sería menos tedioso En mi opinión ¿Vale? Son tips Que bueno Que eso ya los pueden añadir O no Lo pueden hacer Como les dé la gana Realmente ¿Vale? Pero son tips Para que no se haga Tan pesado Cosas De base Que a lo mejor Pues al haber jugado 10 minutos No te molesta Pero al haber jugado Coño Dos horas Y al ver que hay armaduras Que ya no te sirven Y son inútiles Y las tienes que vender Pues se hace tedioso ¿Vale? Así que nada Hasta aquí la review Decir que no tengo Ninguna otra crítica Creo que he hecho una crítica Suficientemente profunda No Bueno Y dura Pero Contar que Coño La he hecho dura Porque quiero que mejore Esta modalidad Considero que es La mejor modalidad Que tiene Cube De largo La mejor modalidad Que hay en todos Los servidores De Minecraft Dentro Una de los mejores ¿Vale? La mejor que he probado Siendo justo Siendo sinceros La mejor que he probado ¿Vale? Y he probado muchas ¿Eh? Y creo que está muy bien hecha Muy bien optimizada Y creo que los cambios Que he dicho Si las hacen Terminarían haciendo Que esta modalidad Sea perfecta ¿Vale? Así que nada Hasta aquí esta review No se cuanto habrá durado Espero que no haya durado Más de media hora No es mi intención Y bueno pues hasta aquí este vídeo Y nos vemos En futuros vídeos Y nos vemos en la próxima Adiós